Minutos antes de las 5 de la tarde en la zona centro de Guadalajara, sujetos armados atentaron contra el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, quien actualmente se desempeñaba como secretario del trabajo en ese mismo estado. El saldo del atentado es de al menos 7 heridos, incluido el propio Nájera. Luego de la agresión se desató una persecución y hay varios detenidos. El exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, se encontraba en un restaurante ubicado sobre Avenida Chapultepec y las calles Morelos e Hidalgo, cuando sujetos armados atentaron en su contra. Los escoltas del funcionario repelieron la agresión. La balacera dejó cuatro civiles y tres policías heridos. El funcionario resultó lesionado en una mano. Posteriormente se generó una persecución en la que se logró la detención de seis de los agresores. Según las autoridades del estado, este grupo fue identificado como una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Como parte del operativo, la policía ubicó al menos dos casas de seguridad en las que se encontró un gran arsenal. En respuesta, presuntos delincuentes llevaron a cabo actos de distracción en las calles Inglaterra y Periférico, Bolivia e Isla Palos, y presa del 40 y Pablo Valdés, donde incendiaron un auto compacto y un camión. Luis Carlos Nájera fue fiscal de Jalisco entre 2013 a 2015. Antes, fue secretario de Seguridad Pública del Estado entre 2007 y 2013 con el gobernador Emilio González. Hace unos instantes, por cierto, salió a dar la cara y sobre todo a que todo el mundo viera que se encontraba bien de salud. Luis Carlos Nájera, quienes le decía secretario del trabajo, dijo que no hubo amenazas, que no hubo antecedentes previos, que entraron dos personas sospechosas que ubiqué, dice él, como integrantes del crimen organizado. Alerte a mis escoltas y les pedí que cuando yo saliera tuvieran la unidad blindada. Y eso fue lo que permitió que salvara la vida, ya que cuando yo salí empezaron los disparos en mi contra. Es decir, él detecta el momento en que llegan al restaurante donde él se encontraba y los identifica como elementos del crimen organizado, por lo que alerta a sus custodios. Fue una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades nos lo confirmaron. Si tenemos más información en la próxima media hora, por supuesto, le estaremos ampliando, ampliando todos los detalles.